Queda todavía una chance y bueno, vamos a esperar mañana, ¿no? ¿Queda un milagro? ¿Hay que esperar un milagro? Y sí, la verdad que ahora dependemos de otros, así que, nada, hicimos todo lo que pudimos, pero bueno, nada, como te digo, esperanza, milagro, lo que sea, pero bueno, hay que esperar mañana y después, bueno, tratar de ganarle a Nigeria. En San Pablo dijo que por ahí los jugadores no se adaptaron al proyecto, que el proyecto fracasó. ¿Sentís que a ustedes les pasó eso? Me parece que el proyecto no prosperó y, indudablemente, si el proyecto no prosperó, es muy difícil que destaquen individualmente jugadores que no estaban acorde a, o que no estaban por ahí exactamente colocados en el proyecto. Que diga lo que quiera. Que diga lo que quiera. Hasta mi aliento ya, me sabe ayer, me sabe ayer. Mira mi cuerpo como se quiebra, mira mis lágrimas como no se sabe.